Yo no sé a lo que tú has venido, te voy a vivir a tu maravilloso Yo no sé a lo que tú has venido, te voy a vivir a tu maravilloso Yo no sé a lo que tú has venido, te voy a vivir a tu maravilloso Me ha tenido, con un problema, el Señor te preparará. Me ha tenido, con un problema, el Señor te preparará. Aleluya, aleluya, el Señor te preparará. Me ha tenido, con un verdadero que está el Señor te preparará. Aleluya, Aleluya, que el Señor se la quebrará, Aleluya, Aleluya, que el Señor se la quebrará. Aleluya, Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hasta los finales de mi amor, ya la puedes de poder poder ser mi amor, de tal manera me aporto. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por tu amor yo viviré. En tu amor yo cantaré. Con ti Jesús caminaré. Porque te amó a mí. Desde que diré. Aleluya una vez más. De tal manera me aporto. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. De tal manera me aporto. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Por tu amor yo cantaré. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Yo cantaré. Yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Por quien murió por ti. Por quien murió por ti. Les serviré. Por quien murió por ti. Por el que me murió por ella. Bendigo desde el desarrollo. Gracias por mi'? Cuando murió por mi Dios. Por su background, argentina y atención. Llevo de Dios, no me hable, pero me estoy buscando a mi Jesús Cuando yo creo que yo te bajo el canto antiguo Llevo de Dios, no me lo sé, para poder Llevo de Dios, no me hable, pero me estoy buscando a mi Jesús Llevo contigo, en mi ojo contigo Llevo contigo, en mi ojo contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!